Amigos de BPI TV, desde Valera, Estado Trujillo, me encuentro en la zona norte de la ciudad, donde el día de hoy, desde tempranas horas de la mañana, las personas de la comunidad Plata 2, La Marchantica, San Isidro, han salido a protestar por la situación del agua. Más de dos meses sin agua han padecido estas comunidades, no reciben el vital líquido por tuberías. Desde el día domingo, Hidro Andes ha comenzado un nuevo bombeo. Sin embargo, ellos están exigiendo que este servicio se mantenga. El día de ayer, la situación fue intermitente. Vamos a escuchar de viva voz las personas habitantes de Plata 2, la señora María Pedreáñez, a mi lado, para que nos explique la situación. Adelante. Muy buenos días. Sí, nosotros tenemos una grave problemática del agua desde hace un año, pero hace un mes se agravó la situación. Nosotros ya hemos dicho en reiteradas oportunidades el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con la comunidad. Hemos entregado oficios a Hidro Andes, a la empresa prestadora del servicio de agua. Hemos llevado oficios a la alcaldía de Valera, al despacho de la alcaldía, a servicios generales, a servicios públicos. Llevamos una carta a Lemao, puesto que nosotros tampoco hemos sido incluidos en los planes de contingencia para los camiones cisternas y nosotros necesitamos solución. Nosotros necesitamos que se apersone acá el ingeniero Abraham Linares, el nuevo gerente de la empresa prestadora de servicios, para que nos solucione el problema. Nosotros no queremos agua por ratico, nosotros no queremos agua por hora, nosotros no queremos agua en la madrugada. Nosotros necesitamos y exigimos el derecho humano de tener el preciado líquido todos los días, los 365 días del año y las 24 horas del día. Anoche llegó agua, llegó agua en horas de la madrugada. Hubo mucha gente que no se apersonó a la protesta porque estaba lavando, estaba haciendo sus quehaceres. Porque en esta comunidad hay personas que tienen más de 3 y 4 meses que no les llega el agua. A mi casa no llegó el agua. Yo tuve que cargar desde las 6 de la mañana, tobito por tobito, para poder llenar los recipientes de mi casa. Y no solamente yo, así están muchos vecinos. Nosotros, hay vecinos que están haciendo sus necesidades en el patio de su casa, en bolsa, para salir a botarlas afuera. Eso no es justo. Entonces, en vez de mandarnos soluciones, nos mandan una cuadrilla de agentes policiales que no tienen la culpa, que yo sé que también están padeciendo la situación, para que nos venga a reprimir. Aquí hay mujeres, aquí hay personas de la tercera edad, aquí hay personas discapacitadas, aquí hay niños. Entonces, por favor, pónganse la mano en el corazón. Nosotros estamos haciendo una protesta pacífica, pacífica. Nosotros creo que somos la única comunidad en todo este tiempo que no ha salido a la calle, porque somos una organización pacífica. Y estamos saliendo de manera organizada y pacífica. Estas son las declaraciones de este habitante de la comunidad de Plata 2. También escuchemos a Irali Guerrero, quien nos brinda lo que sería el día de hoy. Ya hay una mesa de trabajo en Hidroandes. Algunas personas que habitan en la comunidad están entrevistándose con el gerente. ¿Qué nos puede decir? En la mañana de hoy, el ingeniero Luis Artigas, al igual que Manrique, se comisionaron por parte nuestra para ir a reunirse con el ingeniero Abraham. El objetivo nuestro es que él venga hasta la comunidad a organizar, a planificar cuáles son los días que le corresponden a Plata 2, y no que solamente llegue fortuitamente un poco de lodo a las cantarillas de los edificios. Aquí tenemos sectores como el edificio Géminis, que tiene dos años sin agua en ese edificio. También tenemos Grupo 8 y Grupo 9, que tienen más de seis meses que no les llega agua en estos sectores. Esto es una violación de derechos humanos. Esto es una violación de derechos de lesa humanidad. Tenemos gente de la tercera edad recogiendo agua para subir hasta un cuarto piso. Sabemos muy bien que la mayoría de nuestros jóvenes emigraron y nuestros ancianos están pasando trabajo y necesidad. Nosotros invitamos a nuestra comunidad a mantenerse en pie de lucha. Y todos los días nos estamos reuniendo a las 5 de la tarde porque nos hemos declarado en emergencia por la defensa de los servicios sociales, en el servicio público. Ahorita estamos por el agua, los próximos días estaremos por el gas. Así es que los señores policías, tenemos que trabajar para rato porque Plata 2 está pasando mucho trabajo. Es más, hemos sido tan pacíficos que nunca esta gente pensó que teníamos agua porque nunca habíamos salido a protestar durante 20 años. Así que tenemos Plata 2 para rato y en la calle. Muchísimas gracias. Es importante resaltar que la ubicación geográfica de Plata 2 y estos sectores aledaños afectan el servicio del agua cuando ellos encienden allá lo que sería el rebombeo. Esta es la información que tenemos desde Valera, Estado de Trujillo. Mayra Linares para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.